a ver estoy con el teore remake que pueden hacer un cuervo un cuervo que tengo aqui debajo abajo tengo una tira de fondi muy bien estoy en las afueras de Raccoon City la famosa RPD Raccoon Policy río no tengo ilustrado a ver a ver me quedo me quedo en remade vamos a lanzar lentamente perdon me quedo en el list me la deja que vea a ver cuántos son bits no tengo un list me la deja que vea no la deja que leen pero ya en tu momento el famoso trailer que es estrella que vuelca la Autopolicía le van Claire y Leon Autopolicía Cornetis vamos a Kendoi vamos a buscar la Tinga de Kendo y ahora esta Kendoi 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 Bartaber Barberto Barberto Raccoon City no se muere Kendoi Kendoi un restaurante un restaurante Fultmarker Fakun Kroateru Storer antio un restaurante un restaurante un restaurante A ver acá la famosa tienda de tiendos Algun shot tiendos Cerrado Algun shot tiendos Vamos a retirar Vamos a retirar Wow Wow Creo que es normal que no proyecta Esto no Clic Boa Bajar Mi ere Tende Tenden Seguilo Si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.